En estos momentos al parecer han capturado al taxista del cuchillo. La policía del Escuadrón Verde lo tiene reducido en el piso. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Guerra. ¿Por qué tenés? No sé, no sé. ¿Tú has atacado a los mujeres? No. ¿Tú has atacado a los mujeres? ¿Tú has atacado a los mujeres? No, no, no. Hay más de siete denuncias que te han identificado. Disculpe, no, no. ¿Quién te han identificado? Más de siete víctimas. No, no, no. Sube, sube, sube. ¿Entonces sería el taxista del cuchillo que amenazaba a sus víctimas que robaban? Hemos determinado un seguimiento que coincide con las características que tenemos del Identifact, que han formulado las distintas denunciantes por haber sido víctima de secuestro y haberse le inferido lesiones durante el asalto y robo. Hace un reconocimiento más cercano y confirma, confirma las características que tenemos en el Identifact. Conforme, conforme. El plazo del vehículo es 6, 5, 6, 6, 13, 6, 13. Ya, conforme, conforme. Esta fue la llamada que electó al grupo terna del escuadrón verde de la policía. Alas, Grillo, si se desplaza el objetivo, tienes que estarlo lanzando, lanzando. Ya, el objetivo, el objetivo agarra para el sur, agarra para el sur por la avenida Grau. Estamos también en proceso de dar alcance, de dar alcance. Ya divisado el vehículo, tres autos del escuadrón verde lo siguen sin que el taxista se dé cuenta. Había recogido a una mujer en polvos azules. Un patrullero a la altura de la avenida Grau se precata que la pasajera, que iba a bordo de un carro Hyundai color blanco, de placa C-5-6, 6, 13, gritaba. Ahí comienzan a seguirlo. Y al ver la similitud con el hombre del Identifact, que corresponde al loco del cuchillo, piden refuerzos. Tomó la vía expresa y cuando subió por la rampa que da la avenida Canadá, la policía le cerró el paso. La pasajera salió corriendo a ponerse a salvo. Lo encañonaron, lo sacaron del auto y lo redujeron en el piso. No puso ninguna resistencia. En todo momento negó ser el taxista del cuchillo. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Enrique Guerra Guerra. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Enrique Guerra Guerra. Luego en el patrullero repetía una y mil veces que era una persona honrada. Y es que su apariencia inofensiva puede confundir a cualquiera. Pero al compararlo con el Identifact, estamos casi al 100% seguros que estamos frente a frente, cara a cara, con el sujeto que desde hace largos meses andaba suelto haciendo de las suyas, robando a indefensas mujeres que tenían la mala suerte de subirse a su taxi. Yo soy taxista, yo no soy ningún delincuente. Son más de siete víctimas. Amiga, yo me llamo Carlos Enrique Guerra Guerra. Ahí está el cuchillo. No, yo no encontré ningún cuchillo. ¿Tú niegas todo? Sí, yo sé que se están equivocando. Estas son todas las cosas que se le han encontrado al taxista del cuchillo. Una correa, desarmadores y el cuchillo con el que atacaba a sus víctimas. Son más de siete víctimas las que han denunciado que este sujeto les ha robado, les ha hecho cortes en las manos y en diferentes partes del cuerpo. Y adentro de la comisaría del INSEE suplicaba que le quiten las esposas y se las pongan con las manos adelante. Y es que según dice, sufre de cáncer en la tiroides y eso hace que sus articulaciones no puedan flexionarse debidamente, lo que al momento de estar esposado con las manos hacia atrás le producía gran dolor. Seguía argumentando su inocencia, pero para estar detenido injustamente en todo momento se mostró tranquilo. Según dijo, todas las cosas que se le encontraron no eran de él. ¿Tú piensas que se han equivocado? Se están equivocando. A mí me están poniendo el cuchillo. Ustedes saben que lo han puesto ahí. Ustedes saben que lo han puesto. No yo. ¿Y por qué motivo lo vamos a poner nosotros? O sea, como quieren chapar al delincuente, pero realmente chapen a las personas que son delincuentes, no a las personas inocentes. Una persona inocente no va a meter preso. Inclusive bromeaba con el identifacto realizado por la policía. Hace un momento me estaban fastidiando, me estaban fastidiando, Carlos, la víctima de los chupones a ti, volviendo a ti. ¿Cuál? El que es el loco del cuchillo que dice. Y yo ni siquiera puedo dormir, ni esto, ni el brazo. ¿Te habían dicho que te parecía eso? Sí, mi cuñada me dice, oye, está que eso se ve por televisión, porque me parecen el chuno y el identifacto. Que raro. La policía al revisar con detenimiento el auto de Carlos Guerra Guerra, también encontró 10 ketes de pasta básica de cocaína y dos envoltorios de clorhidrato de cocaína. Y un certificado para que pueda operar como taxista expedido por la Municipalidad de Lima. Colaboraba con la policía en todo momento. Entregó su billetera, su reloj, una cadena de plata y un néxter. Dentro de su billetera tenía 270 soles y 20 dólares. Su DDI, la tarjeta de propiedad del vehículo, su licencia de conducir y las fotos de sus dos hijas. Pero la que más le preocupaba era la de su padre. El Escuadrón Verde de la Región Policial Lima ha planificado una operación con vigilancia en diferentes centros comerciales. Habiendo logrado tomar conocimiento del identifacto que las víctimas pudieron formular del presunto autor de este ilícito. Movía sus manos como si le dolieran. Estaba tranquilo y en todo momento guardó la calma. Siempre repitiendo que solo era un simple taxista y no un delincuente. Pero el acta de registro personal y vehicular, con su firma y su huella digital estampada de papel, aceptó sin queja alguna que el cuchillo y la droga eran de él. En exclusiva pudimos hablar con él, sin inmutarse y hasta esbozando una sonrisa, como si su detención se tratara de una broma, continúa defendiéndose. El taxista del cuchillo estaba siendo buscado intensamente desde la primera denuncia que hizo ATV Noticias. El 12 de julio de este año, el grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía se dividió en seis grupos ubicados en distintos centros comerciales de la capital y con el identifacto del falso taxista en mano, policías estaban alerta, vigilando día y noche. ATV Noticias emitió en exclusiva por primera vez la historia del taxista del cuchillo. Fuimos los primeros en saber cómo era el rostro de este despiadado hombre que sin ningún remordimiento atacaba a sus víctimas y ahora fuimos los únicos en estar ahí. La policía de secuestro citará a las víctimas del taxista del cuchillo para que certifiquen si él y Carlos Guerra Guerra se tratan de la misma persona. La policía interrogará el lunes a Carlos Guerra Guerra. El identifacto elaborado por las víctimas del falso taxista coincide con las facciones del sujeto detenido.